Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 16 de diciembre. Después de la recompensa de 5 millones ofrecida por el gobierno de Estados Unidos, el presidente López Obrador dijo que es prioridad para su gobierno la detención de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Advirtió que aquí no hay impunidad para nadie, pero que serán agentes mexicanos los que los detengan y no agentes de Estados Unidos. Reiteró que él fue quien dio la orden de liberar a uno de estos hijos, ahora buscados, Ovidio, en el fallido operativo en Culiacán en octubre de 2019. El gobierno de Sinaúla minimiza lo de la recompensa y dice que no va a haber un repunto de la violencia, ojalá sea porque luego así se comen las palabras, cuando quieren, con un discurso complaciente con el presidente, matar la realidad. López Obrador dijo que se debe seguir limpiando el poder judicial, que el presidente de la corte Arturo Saldívar es honesto e íntegro, pero que no puede decir lo mismo de los otros ministros, ni de todos los magistrados. El ministro Arturo Saldívar me dijo que no iba a polemizar con el presidente e hizo un reconocimiento a sus compañeros ministros y me dijo que la corrupción solapada y avalada desde arriba ya no existe en el poder judicial, pero que eso no significa que no puede haber algún caso aislado de corrupción porque reciben y resuelven un millón y medio de casos al año. Saldívar admitió que en México ha habido una justicia elitista que ha privilegiado a quienes tienen poder económico y poder político. La doctora Graciela Márquez Colín, que ya es la presidenta del INEGI, ya nombró el presidente, asumirá el 1 de enero, me dijo que su actuación será defender la autonomía del INEGI. Autonomía que me dijo se puede ver desde tres puntos. La constitucional, que las decisiones son colegiadas y no de una persona y una metodología rigurosa y que ante los otros datos, los programas de información, los indicadores, las estimaciones reveladas por el INEGI son utilizadas por todo el gobierno, también por el gobierno del presidente López Obrador. El consejo coordinador empresarial responde, aquí no le pedimos perdón al presidente ni le ofrecimos disculpas, ¿sí? No. Y en la comida de los hombres de negocio la semana pasada tampoco nadie le pidió perdón al presidente. La Junta del Banco de México, la Junta de Gobierno aumentó medio punto la tasa de interés para dejarla en 5.5%. Por tercer año consecutivo, Reporteros sin Fronteras ubica a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo con más comunicadores asesinados. Calificó como una hecatombe la situación de los medios en México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó hoy las cartas de navegación aérea con las operaciones civiles en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, se inaugura el 21 de marzo. En este momento el dólar interrancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 80 centavos, 20.80, y aquí en Ventanilla se está vendiendo hasta ahora en 21 pesos con 13 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.